Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más acá a RCN Nuestra Tele y esto que es La Línea de la Vida. Yo soy Karine Amaya y como todas las noches estoy súper feliz de estarlos acá acompañando con mi equipo de profesionales que desde ya las voy a presentar. A mi lado derecho, Judith Romero. Hola, buenas noches Karine, buenas noches Juliana y buenas noches a todos en casa. No deben de perderse el programa de hoy porque le aseguro yo que no tendrá desperdicios. Así es, a mi lado izquierdo Juliana Suaza. Muy buenas noches Karine, muy buenas noches Judith, muy buenas noches a todos. Una y mil bendiciones y estoy feliz de estar hoy acá nuevamente con ustedes. Bueno mi gente, hoy vamos a hablar de las runas. ¿Qué son? El significado, ¿qué podemos ver con ellas? Así que a partir de este momento los invito a que se queden allí sentaditos, tranquilitos, relajados en casita y le pido a mi equipo de profesionales que por favor ya tomen asiento sus puestos. Y ustedes que están allí en casita relajados, ya por dormir, que están allí viéndonos, pues les cuento cómo pueden formar parte de la línea de la vida. Es muy sencillo, puedes enviarnos tu mensaje de texto o SMS al 25411 desde tu celular claro. También llamarnos al 01-901-444-3444. Nuestra página web, muy sencillo, www.lalineadelavida.co. A lo largo del programa te voy a estar comentando cómo vas a ingresar a la página. Es muy sencillo. Bien, arrancamos el tema de la noche de hoy. Vamos a hablar de las runas. Y yo quiero que ustedes ya comiencen a participar en nuestro programa. Pueden llamarnos desde ya, sigan intentando si les sale un poquito ocupado, no se preocupen. Siguen intentando, en algún momento entrará la llamada. Y ya tengo la primera llamada de la noche al aire. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre, nena? Mariana. Mariana, ¿desde dónde llamas? De Manizales. Bienvenida, eres la primera llamada de la noche, te entró la llamada de una, maravilloso. Sí, excelente. Nena, te voy a dejar con mi especialista para que le hagas tu pregunta, ¿ok? Muchísimas gracias. Hola, buenas noches, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Bien, gracias. Me alegro. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27. ¿Y tu signo zodiacal? Sagitario. Dime, ¿qué quieres preguntar? Empezó a preguntar sobre una cuestión laboral, pero yo hace poco a trabajar y quisiera ver cómo me va a ir en el trabajo, cómo se ve la situación económica. ¿Cómo se ve la situación económica y la situación laboral? Vamos a ver. Tu situación actual, el presente, el futuro y lo que vendrá, el resultado. Fíjate una cosa, la primera runa que sale es una runa que se llama hágalas, que es una runa bastante negativa. Yo pienso que en estos momentos la situación de trabajo para ti está bastante estancada, porque lo que me indican las runas, aunque no hay ninguna runa invertida en estos momentos, me habla de problemas y de situaciones de ambiente laboral extenso. Dime una cosa, ¿tú estás trabajando en estos momentos? Sí, correcto. ¿Pero cómo está el ambiente de trabajo? Sí, con las pequeñas dificultades, están como sacando gente, poniendo todo como al límite, se están quejando mucho, entonces pues eso me preocupa. Sí, yo no te veo despido, cariño. Yo lo que veo es que hay un ambiente muy tenso, tú estás muy preocupada y habla una runa que habla de muchos problemas en la comunicación. Parece ser que la comunicación en el ambiente del trabajo es bastante complicado, pero fíjate una cosa, corrígeme si me equivoco. Yo lo que veo en estos momentos es que tú trabajas mucho, ¿vale? Pero no hay mucha compensación entre lo que tú trabajas y la parte económica, porque la parte económica me habla de mucho estancamiento, como si la parte económica fuera un poco lenta, ¿vale? Y así va a continuar. Correcto. Sí, o sea, trabajas hace más horas que un reloj, ¿vale? Pero no hay compensación porque no veo que el tiempo de trabajo esté compensado con dinero, ¿vale? Entonces me dicen las cartas que para el próximo tiempo, perdón, las runas, es la costumbre, no va a haber un cambio importante, que la situación va a seguir estando como está, ¿vale? Vale, perfecto, sí, sí, para tenerlo en cuenta, gracias. Bueno, pues nada, feliz noche, hasta luego. Bien, y ya arrancamos hoy una nueva edición de La Línea de la Vida y quiero que ustedes participen con nosotros. Puedes enviarnos o pueden enviarnos su SMS o mensaje de texto al 25411 desde tu celular claro. También nos puedes llamar y participar acá, en vivo, en el programa, al 01901-444-3444. Igual yo se los dejo ahí en pantalla para que no se les olvide y no se pierdan en ningún momento. También pueden ingresar a la www.lalineadelavida.co. Bien, comencemos a desarrollar el tema de la noche de hoy y es que ya vimos que la primera llamada no fue, la respuesta no fue dada con cartas, sino con las runas. Comencemos a definir qué son las runas para las personas que no saben, Juliana. Karine, las runas tienen un origen germánico, ya era una escritura muy, muy antigua que utilizaban los pueblos germánicos, pero siempre tuvo un origen místico, un origen a nivel espiritual, un origen mágico. Y esta escritura no solamente trascendió a los pueblos germánicos, sino que mira que tenía un significado tan ancestral y tan mágico, que en muchas ocasiones se descubrió que Hitler lo utilizaba como simbología en muchas de sus... En muchas de las cosas que usaban, en sus uniformes, banderas, simbología, porque es que las runas tienen un origen mágico. Y es un alfabeto como tal. Es un alfabeto como tal. Y mira que cada uno de los símbolos tiene una conexión ancestral y es una de las mancias más, 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 más significativas y antiguas que existen en este momento. Bastante interesante, porque muchas personas no conocen el tema de las runas y también les puede dar las mismas respuestas de las cartas. Bien, nosotros continuamos acá en la línea de la vida y vamos con la primera tanda del horóscopo. Bueno, vamos a empezar con el signo de Aries. Aries, para ti se manifiesta la carta del ángel Elohim, claridad, astrea. Este ángel te invita a la claridad física, mental, espiritual. Este ángel te invita a tener mucha fortaleza de alma, cuerpo, mente y pensamiento. El número que se simboliza para ti es el número tres. El color es el color azul celeste, el color del conocimiento. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, para ti el arcángel Miguel, el arcángel almalashí Miguel. Este ángel te invita a la fuerza, a la fortaleza, a la sabiduría, al entendimiento, pero también te invita a sacar a flote ese espíritu guerrero que te caracteriza. El color que es positivo para ti es el color amarillo. El número es el número dos. Seguimos con el signo de Géminis. Este arcángel te invita a tener fuerza y fortaleza frente a noticias que van a llegar a ti. Van a haber oportunidades que a lo mejor no esperas y que van a llegar para que haya bendición en tu camino. Entonces, tranquilidad y confianza porque van a llegar noticias muy positivas. El número que es positivo para ti es el número cinco. El color que te favorece es el color violeta. Bien, hoy estamos hablando acá en la línea de la vida de las runas y de hecho quiero comentarles que hoy en el programa no se van a usar cartas de tarot, sino que vamos a usar runas para darles esas respuestas que están buscando a cada una de sus llamadas. Igual tienen el mismo significado, igual le dan la interpretación a nuestras especialistas que ustedes necesitan saber. Bien, Judith, ya que estamos hablando de las runas, comentémosle un poquito a las personas en qué consisten. Son rocas, pero háblame un poquito de ellas. Fíjate una cosa, las runas son, es un tipo de mancia. Mancia quiere decir adivinación a través de. Es decir, cuando yo digo cartomancia es adivinación a través de las cartas. Cuando yo digo quiromancia es adivinación a través de la mano. Quiro en griego es mano. Y la runa es adivinación a través de estas piedritas, como las llama Kariné, ¿vale? Que son, este, en, son hechas, las runas originales son hechas en piedra, ¿vale? También se hacen en, por ejemplo, en cuerno de la vaca. Antiguamente, como se usaban, era que había una tirada que se llamaba la tirada del universo. Entonces, el bitki, anteriormente, en esa, vamos a decir, en esa cultura celta, el bitki era el que leía las runas. Era como el mago. Entonces, él utilizaba, era una piel de vaca, ¿vale? La extendía y allí tiraba todas las runas. Y entonces, allí era donde las leía. Lo que pasa es que ellas también tienen un uso mágico. Se utilizan también en la magia. Y también se utiliza, se utiliza también como escritura. Ok, perfecto. Mostremos alguna otra grandecita para que más o menos vean la singología. Las personas son, es un alfabeto. Sí, por ejemplo, esta. Vamos a ver. Esta se llama la runa berkana, ¿vale? Fíjate que es como una B, se llama berkana, ¿vale? Esta es la runa de la fertilidad, del embarazo, de todo lo que... Vamos a decir que esta, su equivalente en las cartas sería la emperatriz, que es la carta de la madre, del embarazo, de la fertilidad. Esta carta lo que nos habla es de embarazo, fertilidad, abundancia, prosperidad y todo lo que tenga que ver con fertilidad. ¿Es equivalente a lo de las cartas y cada una en su simbología? Sí, yo las asocio. Ok, perfecto. Yo las asocio. Bien, tenemos otra llamada al aire. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, corazón, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Carlos, ¿cómo les va? Muy bien, dime de dónde estás llamando, Carlos. De Pereira. De Pereira, muy bien. Te voy a dejar con Judith para que te lea las runas, ¿ok? Gracias. Hola, Carlos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de que me hayan contestado. Mucho tiempo llevo viéndolos y pues me interesa mucho su programa y por fin logré llamarlos. Bueno, muchas gracias por ese comentario. Dime una cosa, ¿qué quieres preguntar, Carlos? Bueno, lo que pasa es que tengo ya 30 años y pues quiero realmente algo serio, ¿no? No te escuché nada, vuélveme a decir, por favor. Ok, bueno, lo que pasa es que ya cumplí 30 años y quiero algo serio, o sea, quiero ya tener una relación estable y he venido solamente en relaciones así muy deportivas, muy de poco tiempo, entonces necesito saber qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Cariño, fíjate lo que me dicen las runas. Las runas me dicen que esto ha pasado en tu vida porque tú eres una persona que te ilusionas mucho. Tú cuando ves una mujer que te gusta, ¿vale? Te ilusionas, te ilusionas y ya piensas que es la mujer de tu vida, pero al poco tiempo te pierdes como el interés, ¿vale? Y entonces poco a poco te vas como desilusionando y eres tú quien rompe las relaciones. Yo pienso que el problema no es que no te hayan tocado mujeres buenas, porque yo pienso que por tu mano han pasado todo tipo de mujer. El problema es que no sé por qué, eso tendrías que decírmelo tú, ¿por qué te desilusionas tan rápido de las mujeres? Pues la verdad no sé, es que, o sea, es que no sé si es que esté pensando bien, pero yo creo que llegar la indicada y hasta el momento, pues, yo creo que no ha llegado. Y no sé cómo buscarla o encontrarla o si llegue. Pero es que fíjate una cosa, yo soy de las que dicen, ¿vale? Y pienso que matrimonio y mortaja del cielo bajan. O sea, yo pienso que el amor no hay que salirlo a buscar, es sencillamente estar abierto y receptivo y el amor te encuentra, ¿vale? Si tú estás abierto, estás receptivo, el amor te llega. Lo que pasa es que yo veo que tú eres una persona que ves una mujer y enseguida la quieres conquistar, te vuelve loco el coqueteo, el conquistar. Pero una vez que la conquista, como que se te pasa la ilusión. Entonces yo pienso que tú lo que debes hacer es un análisis introspectivo, es decir, buscar dentro de ti qué es lo que está pasando, esa carencia que tú tienes, porque no puede ser posible que te enamores hoy y ya mañana te desenamores. Hay mucha inestabilidad en ti, ¿vale? El problema es ese, más o menos, fíjate una cosa, me sale un tres. Pueden ser tres semanas, tres meses, no llega a tres años. Yo pienso que pueden ser tres meses. Va a parecer una chica de cabellos oscuro. Esta persona va a ser muy importante para ti, pero dicen las cartas que tienes que tener mucha paciencia, porque tú ante el primer problema sales corriendo. Que tienes que tener paciencia y sobre todo mucho compromiso, para que esta relación que te están marcando las runas pueda fructificar y salir hacia adelante, ¿vale? Bueno, no, muchas gracias. Entonces, desde tiempo y pues pondré en práctica todos sus consejos. Realmente les doy las gracias y felicitarlos por el programa. Bueno, muchas gracias. Un beso muy fuerte y que la Diosa Fortuna te acompañe. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, para eso estamos aquí, para ayudarlos a ustedes desde la casita. Me contenta mucho que te hayas logrado comunicar. Y ustedes allá que nos están viendo, también pueden comunicarse. A veces es un poquito complicado, pero siempre al fin y al cabo logran comunicarse con nosotros. Es lo mejor. Chévere, porque estamos acá para ayudarlos. Además, no solamente estamos acá en la línea de la vida en vivo todas las noches, no. Tenemos las 24 horas del día, más de 200 especialistas trabajando por todos ustedes. SMS o mensaje de texto desde tu celular claro al 25411. También nos puedes llamar al 01-901-444-3444 desde tu celular claro, no lo olvides. Y por supuesto, nuestra página web www.lalineadelavida.co. Ahí es muy fácil, te registras, te quedas allí bien sentadito para que lo hagas rápido y lo hagas bien. Colocas todos tus datos, seleccionas la forma de pago y por supuesto, luego el paquete y el profesional que sea de tu agrado. Y así, de una vez vas a recibir respuesta. Para eso está la línea de la vida. Somos una línea amiga, así que no lo olvides. Bien, comencemos o bueno, continuemos más bien desarrollando el tema de las runas. ¿Qué son las runas? ¿Para qué funcionan las runas? Hoy acá en el estudio estamos hablando de esto, pero si tú quieres hacer otra pregunta referente a cualquier otra cosa, puedes hacerlo. Recuerda que hoy te estamos dando las respuestas con runas y no con cartas, que al fin y al cabo viene siendo el mismo significado, solo que es otra manera de poder darlo y para eso está mi equipo de profesionales acá. Pero por supuesto, ustedes ya saben, sigan llamando, sigan intentando, porque para eso estamos nosotros acá. Hmm, no se les olvide. Bueno, continuamos hablando de las runas. Juliana, a ver, estuvimos hablando de que las runas pueden ser de distintos materiales, al fin y al cabo vienen siendo el mismo significado de las cartas, viene asociándose. Bueno, las runas tienen un significado, como ya había dicho mi compañera Judith, un significado ancestral, mítico, fue una de las primeras escrituras, es un alfabeto como tal y los pueblos germánicos dejaron de utilizarlo, o sea, casi que muchas personas hoy en día lo utilizan en su día a día, en su cotidianidad. A mí me llama mucho la atención que la simbología de las runas como tal era utilizado por el pueblo nazi, porque es que muchas veces nosotros no conocemos, pero los grandes dictadores están sentados sobre la cuna de la magia y la simbología mítica, la simbología mágica ancestral de las runas ha potencializado o potencializó mucho del pueblo de Hitler. Es cierto, así dicen. Tenemos otra llamada al aire. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Harold García. Repíteme tu nombre, mi amor. Harold García. Harold, ¿desde dónde llamas? De Bogotá, Colombia. Desde acá mismito de Bogotá. Mi amor, te voy a dejar con mi especialista, recuerda que es una sola pregunta, ¿ok? Hola, Harold, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. Dime, ¿qué quieres preguntarle a mis runas? No sé. Quiero saber si lo que pasa es que hay una compañera en mi trabajo que se me está llamando la atención últimamente. Mi intención es saber si es conveniente salir con ella, no sé, invitarla a tomar, invitarla a salir. Que te llama la atención una chica de tu trabajo. Mira, fíjate una cosa, yo pienso que no es que sea complicado o no invitarla a salir, porque de verdad que veo que hay, vamos a decir, atracción por parte y parte. Porque veo que aunque no le hayas dicho nada directamente, hay como muchas miradas, ¿verdad? No solamente de tu parte, sino también de parte de ella, ¿cierto? Exacto. O sea, se ve que hay química y que hay feeling. Lo que pasa es lo que yo estoy viendo en mi runa, corrígeme si me estoy equivocando, que yo pienso que esa chica no está del todo sola. Yo pienso que esa chica, aunque no tenga una relación estable, me sale que tiene alguien en su cabeza. O por lo menos pueda estar pasando por una situación a nivel sentimental un poquito complicada. ¿Qué sabes tú de esto? Exactamente. Sí, algo me ha comentado ella. Algo me ha dicho que, pues que tiene como que está saliendo con un tipo, pues que no le conviene. Algo así me ha dicho. Sí, hay algo en su vida que es lo que permite. Pero fíjate, yo pienso que tú, aunque pase lo que pase, tú le vas a decir algo, porque yo veo que te gusta mucho, ¿vale? Esta chica te despierta, incluso cuando está a tu lado te pone nervioso. Tiene la facultad de ponerte nervioso, ¿cierto? Sí, verdad. Sí, mira, yo pienso que sí van a iniciar algo. Lo que pasa es que dicen las runas también que en el trabajo tienen que tener mucha discreción, porque el ambiente en el trabajo está un poco tenso. De hecho, corrígeme si me estoy equivocando, pero pienso que allí donde tú estás trabajando están despidiendo personas, está como el ambiente un poco revuelto, ¿vale? Entonces, dicen las runas que debes de tener mucho cuidado, mucha precaución y sobre todo mucha prudencia, porque es preferible que esto no se sepa. Es decir, que en el trabajo sencillamente sean compañeros de trabajo y en la calle amantes o lo que se tercie. ¿Vale? Vale. Ok, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti y que la Diosa Fortuna te acompañe. Feliz noche, hasta luego. Bien, les voy a comentar cómo pueden registrarse en nuestra página web. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Con mis estrellas de acá del estudio, con Judith o con Juliana, también lo puedes ver o buscar en el link de la cita personalizada. Ahí estamos nosotros, grandototes. Tú les das clic y listo. Puedes tener una videoconferencia con mis chicas. Es muy sencillo. No lo olvides. No lo dudes, porque la línea de la vida está aquí para ti. Vamos por este momento con la segunda tanda del horóscopo. Bueno, vamos a seguir con el signo de cáncer. Esta es una carta muy negativa. Es una carta que está mostrando que estás rodeado de personas que te tienen envidia. Estás en medio de una energía de chisme, una energía de mucha oscuridad. Lo que yo te recomiendo, cáncer, es estar un poco quieto, cerrado, frente a las personas que no te están generando muy buenas vibraciones. Recuerda que tú eres una persona de noble corazón y vas a poder generar esa energía de protección que viene del cielo para ti. El número que se favorece para ti en este momento es el número 6. El color que en este momento te recomiendo es el color azul claro. Leo. Para ti, el ángel de la esperanza. La esperanza en este momento significa que van a llegar a ti respuestas benéficas, comunicaciones positivas, mensajes positivos que van a llenar de felicidad tu corazón. A lo mejor no todo tan rápido, pero va a ser para tu bendición. El número que es positivo para ti es el número 17. El color que te favorece es el color verde esmeralda. Virgo. Para Virgo se muestra un ángel que en este momento no tanto ni siquiera un ángel, sino es un ser que te hacemos, que muestra que tú te sientes encerrado en las situaciones. Tu mente te está encerrando. Te estás encerrando en los problemas, en la tristeza, en el dolor. Y la vida te está invitando a salir a flote en medio de los miedos y los temores los cuales tienen que quedar en el pasado. El número que te favorece en este momento es el número 10. El color que es benéfico para ti es el color azul rey. Bien, estamos hablando hoy de las runas. Acá en la línea de la vida, de hecho, no estamos dando las respuestas, mis especialistas no están dando las respuestas con cartas, sino con runas. Continuemos hablando de esta partecita que muchos no conocen, que son las runas, Judith. ¿El alfabeto, la simbología? Bueno, fíjate una cosa. Ellas, vamos a decir que el alfabeto se clasifica en tres aetir. Aetir es un grupo de siete runas, ¿vale? Y esos son una, dos y tres. Ese es básicamente el alfabeto. Por supuesto, cada runa tiene su significado. Por ejemplo, vamos a buscar una que sea más grande para que la podamos mostrar. Cada runa tiene su significado. Bueno, lo bueno o lo malo de esta runa es que ellas se leen al derecho o al revés. Ah, ok, cambia el significado si sale de un lado o del otro. Depende como ella salga, al derecho o al revés, ¿vale? Entonces, claro, por eso es que el alfabeto es tan amplio, porque tiene un significado cuando sale al derecho o cuando sale al revés. Por ejemplo, esta runa es la runa del movimiento. Esta runa es la runa de los viajes. Yo la asocio a la carta del carro, ¿vale? Entonces, yo siempre tengo la correlación con las cartas del tarot. Yo lo que hago es, por ejemplo, como yo no me puedo leer las cartas para mí, ni la runa para mí, porque no soy objetiva. Cuando yo quiero ver algo, para mí, yo lo que hago es que pregunto, por ejemplo, algo para mí, algo puntual, y yo saco una runa y la pongo así, ¿vale? Esta runa, esta runa se llama Per, esta runa es la runa de la magia, de las cosas ocultas, de todo esto. Entonces, esta, fíjate que es como un cubilete. De hecho, se le conoce también como la runa del cubilete, se llama Per. ¿Y esta runa cambia según la posición? Claro, si esta runa me hubiera salido así, dice todo lo contrario, es decir, el significado invierte su posición. Lo que pasa es que hay autores que leen la runa así, que la leen así y que la leen así, ¿vale? De este lado. Lo que pasa es que yo no, yo la leo solamente hacia arriba. Y a la inversa. Y hacia abajo. Ah, muy interesante, mira. Está chévere. Esa del viaje yo quiero que me salga mucho. Karine, Judy, cada runa tiene una conexión con la grafología, cada runa tiene una conexión con la numerología, cada runa tiene una conexión con cada una de las cartas del tarot. Es decir, que las mancias simplemente nos están comunicando esa voz del Padre Celestial, esa voz como lo querramos llamar Buda, Krishna, como tú decías hace un tiempo. Buda, Krishna, Padre Celestial, Jesucristo, pero cada mancia nos permite la comunicación de las voces de nuestros seres celestiales. Fíjate una cosa, Juliana, todas son figuras arquetípicas. A mí me gusta mucho estudiar, por ejemplo, cuando uno quiere estudiar desde el punto de vista científico, las mancias. Y mira, Judy, discúlpame que te interrumpa, hay cartas del tarot que tienen simbología de las runas. No tanto eso, también hay cartas del tarot que tienen, por ejemplo, su correspondencia en la cábala, en el árbol de la vida. Entonces, por ejemplo, a mí, cuando yo empecé a estudiar, cuando yo empecé a estudiar las mancias, las empecé a estudiar desde el punto de vista científico, mi libro de cabecera fue el libro de Carl Gustavo Jung, porque él define que estos símbolos son figuras arquetípicas, figuras arquetípicas que están incrustadas en nuestro inconsciente colectivo. Y nuestro inconsciente colectivo es la memoria que nosotros tenemos como raza. Entonces, esos símbolos están allí y valen para la runa, valen para las cartas, valen para la borra del café. Es nuestra conexión cósmica, nuestra conexión ancestral. Acuérdate que el lenguaje de los dioses, ¿cuál es? La simbología. La simbología. Ellos se comunican con nosotros a través de los símbolos. Entonces, tienen un significado único independientemente que tengan. Bueno, está muy chévere el tema, les cuento, el tema de las runas, pero tenemos una llamada al aire. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre, nena? Paola. Paola, bienvenida a La Línea de la Vida. Gracias, feliz por haberme comunicado con ustedes. Qué bueno, nosotros también estamos muy felices de que lograste. ¿Desde dónde llamas, nena? Desde Santa Marta. Ay, qué rico, la costa colombiana. Qué delicia. Nena, te voy a dejar con Judith para que le hagas tu pregunta, ¿ok? Buenas. Hola, cariño, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Dime, ¿me repites tu nombre y tu edad? Paola, 23 años. Ok, dime, Paola, ¿qué quieres preguntarle a mis runas? Bueno, lo que pasa es que últimamente, pues hace como una semana estoy saliendo con un niño, pero es menor que yo, tiene 19 años. Quiero, pues, él es muy lindo conmigo, me trata muy bien y todo eso, pero quiero saber, pues, si la relación entre nosotros dos va a funcionar. Ok, dime una cosa, ¿cómo se llama ese niño, Paola? Jorge. ¿Cuántos años tiene? 19. Ok, vamos a ver. Fíjate una cosa, la relación de ustedes ha empezado con buen pie, ¿vale? Porque está aspectada por la runa Gebo, que es la runa de la buena suerte. Lo que pasa es que tú vas a tener que tener mucha paciencia con este niño, porque es un poquito inmaduro y, sobre todo, lo veo bastante celoso. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo has percibido tú a este niño en el poco tiempo que tienes conociéndolo? Sí, pues, sí, es un poco celoso, pero cuando me miran no me puedo mirar a nadie así. Imagínate, mi amor, y la viste es necia, ya a mí me hubieran, si yo me hubiera tenido que enamorar de un hombre así, ya me hubieran lapidado o cortado la cabeza, porque yo soy de las que miro y cuando algo me gusta lo miro, porque yo no tengo que cohibirme, porque yo digo, los ojos me los puso Dios para mirar. Y como dicen mi país, yo soy más busa que Aquaman, o sea, yo miro. Entonces, ¿qué pasa? Que con este chico vas a tener que tener mucho cuidado, porque tú eres una chica, corrígeme si me equivoco, coqueta, que te gusta secarte el cabello, que te gusta tener tus uñas arregladas, eres la típica colombiana, la mujer coqueta que se arregla, pero este te va a tener con dos gríngolas, con dos gárgolas aquí amarraditas, porque no te va a dejar mirar a nadie, no te va a dejar poner una minifalda, no te va, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, él ya me ha dicho eso. Ajá, y entonces, ahora dime tú una cosa, ¿estás dispuesta tú a pasar por eso? Sí, estoy dispuesta después de que haya amor. No, cariño, no, 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 no. El amor, lo que pasa que, claro, tú me estás dando esa respuesta, ¿sabes por qué? Porque apenas tienes 23 años. Cuando tú llegues a cierta edad, vas a ver que hay cosas que no son negociables, y la libertad no es negociable, porque con mi vida, con mis ojos, con mi cuerpo, hago lo que me dé la gana. El hecho de que yo tenga una pareja no quiere decir que tenga que renunciar a cosas que a mí me gusten por complacer a nadie, ¿vale? Pero eso, pero cariño, eso lo vas a llegar tú a concluir cuando la vida te haya dado muchas experiencias. Ahora, evidentemente, que tú vas a pasar por el aro, ¿por qué? Porque eres muy jovencita. Yo lo único que te digo es que impon tu carácter, tu criterio. Si te da la gana de ponerte una minifalda, póntela, ¿vale? ¿Por qué? Porque es tu cuerpo. Independientemente de que él sea tu pareja, no es tu dueño, ¿vale? Amor con asfixia no es amor, ¿vale? Yo pienso que el amor crece, crece mucho desde la libertad. Cuando el amor se le corta en las alas, se muere, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, cariño, un beso muy fuerte y que la Diosa Fortuna te acompañe. Feliz noche, hasta luego. Así es, la libertad, el respeto y la comunicación. ¿Sabes lo rico que es ponerse una minifalda para ir a rumbear? No, eso es una maravilla. Y que te miren un poquito también es chévere, ¿por qué no? Disfrútalo. Mientras uno está joven, tiene que aprovechar todas esas cosas. Después, cuando ya uno se casa y está mayor, ya es otro tema que se comparte más con el esposo y todo el tema. Pero, ¡ah! Ahorita no sean tan complicadas. A ver, un poquito más de relajación. Sean más relajaditos. Pero bueno, en fin. Nosotros estamos acá, como todas las noches, para ayudarlos. Somos una línea de respuestas. Somos una línea de ayuda para todos ustedes allá en casita. Y yo tengo que recordarles de nuevo cómo se pueden comunicar con nosotros. Envíennos un SMS o mensaje de texto desde su celular claro al 25411. También nos pueden llamar al 019014443444. Recuerden todo esto desde su celular claro. También nuestra página web, las 24 horas del día, www.laliñadelavida.co. Hay más de 200 especialistas de todas partes del mundo esperando por ustedes. Y no solamente eso. Hay también artículos súper interesantes de todo lo que hablamos aquí cada noche en el programa y muchas otras cosas. Así que no lo dudes. La línea de la vida trabaja las 24 horas del día para ustedes. También si quieren tener una consulta especializada, personalizada, a través de una videoconferencia con mis estrellas de acá de cada noche, Juliana o Judith, también lo pueden hacer a través de nuestra página. Es muy sencillo. No lo dudes. No lo pienses. Los problemas llegan. Y las soluciones también. Está entrando otra llamada al aire. Sí. Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Juan Andrés. Juan Andrés, bienvenido. Gracias. ¿Desde dónde llamas, corazón? Desde Zipaquirá. Desde Zipaquirá. Súper lindo Zipaquirá, oye. Mi amor, bienvenido. Te voy a dejar con mi especialista para que le hagas una preguntita, ¿ok? Ok. Hola, cielo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me repites tu nombre y tu edad? Andrés, tengo 27 años. Ok, Andrés. Dime, ¿qué quieres preguntarle a mis runas? Sí, lo que pasa es que tengo planes de viajar al exterior. Quiero salir del país. Planes de estudio y de trabajo. Quiero saber si esto es conveniente, este viaje es conveniente para mí. Vamos a ver. Bueno, fíjate una cosa. Yo de momento no veo el viaje. ¿Sabes por qué? Porque tú has tenido o vas a tener muchos problemas de papeles, ¿vale? Dime una cosa. ¿Dónde quieres ir? ¿A Estados Unidos? No. ¿Dónde? Dígame. Que hacia dónde quieres ir. Te pregunté si a Estados Unidos y me dijiste que no. Y yo te pregunto, ¿hacia dónde quieres ir? Sí, es a España. A España. Pero dime una cosa, ¿por qué yo veo aquí tantos problemas de papeles? Sí, bueno, de pronto pues la visa me han puesto un poco de, un poco inconvenientes para darme pues los táctiles de esto. Fíjate una cosa. O sea, lo que pasa es que yo pienso que las cosas no están muy claras. Porque tú me estás hablando de que este, vas a ir, el viaje, ¿vale? Va a ser de estudio y de trabajo. Yo no veo las dos cosas. Yo veo que el viaje es de estudio, no de trabajo. Entonces, eso es algo que tienes que aclararme tú. ¿De qué es el viaje? ¿De estudio, de trabajo o de las dos cosas? Yo veo estudio. Entonces te pregunto, ¿de qué es el viaje? Sí, bueno, es más un poco de estudio. ¿De estudio? De estudio. Fíjate una cosa, tú vas a tener muchos problemas de papeles, ¿vale? Vas a tener muchísimos problemas de papeles, pero fíjate lo que te dice la runa. Yo seguí tú sacando runa porque había una runa que me tenía que salir y me tenía que salir al derecho porque si no me salía al derecho había mucho problema para yo decirte que sí, esta era la runa que me tenía que salir para que yo te dijera que el viaje se va a realizar. Fíjate, el viaje se va a realizar, pero no ahora, no en el tiempo que tú tienes previsto. Dicen las cartas que te van a negar la visa, perdón, las runas que te van a negar la visa, que tú vas a seguir insistiendo. Yo veo esto para dos años, ¿vale? En el plazo de dos años tú deberías haber hecho este viaje porque si no lo haces en este plazo, la runa dice que ya no lo harás, ¿vale? Es decir, cuenta de aquí a dos años y tú deberías estar ya en España, ¿vale? Pero al principio los problemas te van a desilusionar porque van a haber muchos problemas de papeles, ¿ok? Bueno, pues nada, cariño, un beso muy fuerte y que la diosa Fortuna te acompañe. Feliz noche. Mi corazón, pero no pierdas la fe, ojo, porque a nosotros se nos pueden cerrar mil puertas, pero en algún momento se va a abrir una muy grande, que es la que estamos esperando. Así que sigue perseverando ese viaje si realmente lo quieres lograr. Así que, bueno, ya sabes. Bien, bien, mi gente, estamos acá en la línea de la vida, estamos hablando de las runas, pero vamos con la última tanda del horóscopo con Juliana. Libra. Bueno, el ángel que se aspecta para Libra, bueno, el ángel que se aspecta para ti, Libra, es el ángel de la doctrina. Este ángel te invita a reflexionar, a pensar si a lo mejor estás dejando de lado tus proyectos y tus sueños. Mucho has construido, mucho has tejido y cómo de un momento para otro dejo de lado lo que sueño. Eso no es positivo para ti, Libra. El color que te favorece el día de hoy es el color rosa. El número que es positivo para ti es el número 14, Libra. Escorpión. El ángel que en este momento se manifiesta para ti es el ángel del rayo azul, el rayo del conocimiento ancestral. Este ángel te invita a profundizar en el conocimiento mágico, en el conocimiento espiritual, porque tú, escorpión, tienes muchísimo de brujo en ti y tienes que cultivar esa parte y sacar a flote tu ser espiritual. El número que te favorece el día de hoy es el número 11. El color que es positivo para ti es el color azul aguamarina. Y seguimos con Sagitario. El ángel que se manifiesta para ti en este momento es el ángel de las fuerzas angélicas. Este ángel te invita a tener fortaleza y fe. Ahorita hablábamos de la fe, es un tema fundamental. Ante las dificultades, ante los tropiezos, no puedo disminuir mi nivel de fe y de fortaleza y de tenacidad. El color que es benéfico para ti es el color gris. El número que se favorece en este momento en tu camino es el número 17. Una y mil bendiciones para ustedes este día de hoy. Continuamos hablando de las runas, Judith. Me estás comentando que se dividían en tres a etir. Sí, vamos a decir que el alfabeto se divide en tres a etir. Fíjate una cosa, este alfabeto rúnico se llama futar. Y se llama futar porque es el inicio de cada runa. Por ejemplo, la primera runa del primer a etir es feu. La segunda, urus. La tercera, turizaz. Entonces, tú estás viendo feu, la efe. Urus, la u. Turizaz, la t. Vale, futar. Ansur, vale. La a. Y raido, la r. Entonces, uniendo esas tres primeras letras de las primeras runas, del primer a etir, sale futar. Que es como se conoce el alfabeto rúnico, futar. Aunque se le conoce por muchos otros nombres porque hay runas, por ejemplo, están las runas germánicas, que es la que nosotros estamos leyendo, que tienen un origen céltico, rúnico, pero hay unas americanas, norteamericanas. Ah, que varían un poquito. Varia un poquito lo que pasa que yo leo son las nórdicas, es decir, todas las que se desarrollaron en las islas, en Britania, las islas británicas, en Alemania, en esa parte. Por eso era que mi compañera decía que Hitler utilizó una runa, ya te voy a decir cuál es, como símbolo de su lucha. Porque la cruz gamada era un símbolo rúnico. Lo que pasa es que él quiso revivir para su país la gloria que tuvo la magia celta. Ah, ok. Acuérdate que la magia celta por donde floreció precisamente fue por todos estos países, Alemania, las islas británicas. Entonces, él quiso revivir esa magia y la tomó como bandera. Muéstrame la runa, vamos a mostrársela a las personas. Vamos a ver si la... Para que vean cuál es la corona. Sigue hablando... Sí. Es como una cruz gamada, ¿vale? Sigue hablando... Es muy interesante este tema de las runas, ¿no? Porque muchas personas la ven y dirán, bueno, es una simple roca. Pues no, es un alfabeto sobre las rocas y, por supuesto, tiene un significado muy preciso que por lo menos estamos viendo que a lo largo del programa las llamadas se han estado haciendo con runas. Es como decir una carta, solo que con un alfabeto distinto en la roca que estamos mostrando. Y también fíjate que yo estuve leyendo algo al respecto y vi que habían en sitios alfabetos escritos en las rocas, directamente en el piso, en rocas sobre monumentos famosos. Porque fíjate una cosa, ellas, hay runas que son de protección. Por ejemplo, esa que yo te dije anteriormente, Per, ¿vale? Este... Ahora no aparece. La runa Per, ellos la colocaban en la casa, en la entrada de la casa porque sirve de protección. Por ejemplo, yo la utilizo. Cuando yo voy a viajar, yo utilizo la runa Raido, que es la runa de los viajes. Yo me la tatúo en mi cuerpo porque como es un símbolo mágico, me ayuda a que el viaje se realice y sobre todo con protección. Oye, y la podemos dibujar y por lo menos meterla en el pasaporte, o sea, que el símbolo nos acompañe, de alguna u otra manera es lo importante. En España se hace un festival rúnico donde tú vas y te leen las runas y hay mucha gente y hay mucha cultura de esto de las runas y ellos generalmente van puros tatuadas con las redes. Esta, por ejemplo, ellos la utilizaban mucho porque esta es una runa de protección. Entonces, la utilizaban mucho en las entradas de la casa. Por ejemplo, esta es la runa de la buena suerte. Esta es la runa de la buena suerte. Esta se llama Gebu. Fíjate una cosa, yo aquí tengo una que es una amatista porque ellas ahora, la mayoría de los fabricantes las tatúan en piedras semipreciosas. Entonces, como a mí me gusta tanto la amatista y mi runa preferida es la vercana, ¿vale? Yo esta siempre la cargo encima. Ahorita la tengo aquí porque la iba a mostrar, pero esta runa siempre me acompaña a mí encima. Fíjate, este símbolo también recuerdo haberlo visto en alguno de los uniformes nazis, ¿no? Bueno, es que es esta, esta, esta. Era la que estaba buscando para enseñarla. Sí, la recuerdo haberla visto. Tenemos otra llamada en el aire. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, bueno, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre, nena? Hola. Mi niña, ¿me escuchas? Bueno. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Laura Vanessa Castro. Laura, ¿desde dónde llamas? Desde Bogotá. Ah, muy bien, nena. Te voy a dejar con Judith para que le hagas tu pregunta, o a las runas, mejor dicho, ¿vale? Bueno, gracias. Hola, cielo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me repites tu nombre y tu edad? Muy buenas noches, Laura Vanessa Castro. Laura Vanessa Castro, ¿y cuántos años tienes? Tengo 25 años. Ok, dime, ¿qué quieres preguntar? Bueno, es que hace mucho tiempo pues yo tenía un novio y él se fue. O sea, él no volvía a saber nada de él. Ahora tengo una relación muy estable, pero aún lo sigo pensando. Entonces, no sé cómo hacer, pues sigo pensando hasta anteriormente. Ahora no sé cómo hacer para, digamos, para atacarlo. O sea, para que ya no, digamos, como que no me perturbe esa relación. Fíjate una cosa. Este chico hizo como la madre de Marco. Se fue para volver ahí mismo. O sea, se fue y el que se quedó, se quedó. Entonces, hay algo que se llama, vamos a decir, respeto. Cuando alguien se va, por lo menos debe dar una explicación. Este chico veo que no dio ni siquiera una explicación. Fíjate contigo, te voy a explicar algo que iba a explicar con Karine en el segmento que viene. Fíjate una cosa. Hay una runa que se llama la runa en blanco. Cuando esa runa aparece, dice que el consultante sabe lo que, la respuesta. Es decir, tú sabes que ese chico no te conviene. Tú sabes que ese chico, además de que te dejó, este, como dice uno, como novia pueblo, vestida y alborotada. Es una persona que ni siquiera tuvo los suficientes pantalones de darte una explicación. Además, yo sé que esto tú también lo sabes. Este chico tenía vicios. Entonces, este chico no te conviene. Ahora, está en ti cerrar ese ciclo con esa persona, porque tú tienes en estos momentos una relación buena, una relación con un hombre bueno, una relación estable. Y tú realmente no estás aportando mucho a esta relación, porque tienes el cuerpo en tu matrimonio, pero tienes la mente con este chico. ¿O me estoy equivocando? No, no, señora. Entonces, tú lo que tienes es que cerrar el ciclo con esta persona, cariño. Esa persona no está en tu vida, está en tu pensamiento, pero no está en tu vida. ¿Qué pasa? Que si ese chico apareciera en estos momentos, tú dejarías todo por irte con ese chico, ¿cierto? Porque muchas veces lo has pensado y lo has imaginado y has tomado como la decisión en tu mente de que si esa persona aparece, tú te irías con él, ¿verdad? Sí, sí, señora. Pues a veces pienso en eso y pues eso es lo que yo más quiero evitar. Cariño, pero cometerías el peor error de tu vida. ¿Y sabes qué te voy a decir? Los errores se pagan. Muchas veces se pagan con dinero. Qué bueno, pasa. Pero la mayoría de las veces se pagan con lágrimas. Así que ten mucho cuidado porque tú tienes una relación bonita, tú tienes un hogar bonito. Deja el pasado, cariño. Entierra el pasado. Entiérralo. Y esto no me vas a preguntar cómo se hace. Esto es una decisión. Esto es una actitud. Cuando yo digo, se acabó, se acabó. Y puede venir San Pedro y decirme, ¿qué se acabó? Porque sencillamente eso es una actitud que uno asuma ante la vida y los compromisos que uno asume para su vida. Así que yo te aconsejo, por lo que estoy viendo, que cierres el ciclo con esta persona. Que te dediques en cuerpo y alma a tu hogar y lo que se murió, muerto y enterrado. ¿Vale? Muy bien, sí, señora. Bueno, vale, gracias. Bueno, ojalá y me hicieras caso de verdad. Un beso muy fuerte y que la Diosa Fortuna te acompañe. Feliz noche, hasta luego. Muy bien. Como decimos por allá, cojan consejos para que lleguen a viejos. Es preferible salir de esos errorcitos de platica, se paga y listo, la plata va y viene. Pero esos que se pagan con lágrimas sí son bastante fuertes porque nos dejan heridas muy, muy, muy profundas en el corazón. Y el alma tiene que estar limpia para poder reflejar cosas bonitas y para poder estar feliz con todo el entorno. ¿Siempre recuerden eso? Me gustó eso. El alma tiene que estar limpia para poder reflejar cosas bonitas. Es cierto, cuando uno tiene heridas emocionales es que el alma no brilla, el alma no saca esas cosas bonitas que puedes tener dentro, pero sencillamente no salen. Y uno no se ve bien, uno se ve opaco como el alma. Es así que nosotros reflejamos todo lo que tenemos adentro de nuestro exterior. Así que bueno, seguimos hablando hoy de la runa, pero por los momentos vamos con Juliana y el horóscopo. Bueno, vamos a seguir con Capricornio. El ángel que se expecta para ti es el ángel de la guarda. Este ángel te invita a conectarte más con tu espiritualidad, con tu ángel de la guarda, con todos esos seres espirituales en los cuales crees, Capricornio. No decaigas ante las situaciones difíciles porque Dios siempre está en tu camino. El color que te favorece es el color fucsia. El número que es positivo para ti es el número 23. Pisces. Pisces, para ti se expecta el ángel de la curación. Estás en un tiempo en el cual tu salud está muy regular, muy inestable, pero viene una temporada de cambio, de regeneración física, de toma de decisiones, una temporada positiva. El número que es positivo para ti es el número 5. El color que en este momento te favorece es el color verde oliva. Y seguimos con el ángel de la fuerza celestial. Este ángel en este momento te está expectando a ti y te está dando la fuerza, la fortaleza, la tranquilidad y la tenacidad espiritual. El número que se favorece a partir de este ángel es el número 25. El color que es positivo para ti es el color violeta. Bien, y ustedes que están allá en casita, si quieren formar parte del programa, quieren participar, quieren que mis estrellas de noche tras noche les den esa respuesta que están buscando o quizás esa guía, pues pueden enviarnos un mensaje de texto o SMS al 25411. O quizás llamarnos, recuerden, todo esto desde su celular, claro, al 019014443444. Igual yo se los dejo aquí abajito en pantalla para que no se les olvide, ¿ok? También nuestra página web online, las 24 horas del día, www.lalineadelavida.co. Es muy sencillo, se registran, van arriba hasta el banner donde dice registro, fácil. Le dan clic, colocan todos los datos que les piden la página, no se les olvide ninguno, ¿no? Ojo, pila, para que todo salga perfecto. Luego seleccionan su forma de pago, vía baloto, tarjeta de crédito o yendo directamente al banco. Luego de eso seleccionas el paquete, son súper accesibles, van desde 12.500 pesos hasta 69.000 pesos. O si tú quizás quieres una consulta personalizada con mis chicas de acá del estudio, con Judith o con Juliana, también las puedes conseguir allí en la página. No hay para dónde coger, no lo pienses más. Allí está la guía que estás buscando en este momento. Y tenemos una nueva llamada acá en el estudio. Hola, hola, buenas noches. Bueno, buenas noches, hablas con Javier. Javier, bienvenido a La Línea de la Vida. ¿Cómo me les ha ido esta noche? ¿Bien? Muy bien, estamos felices como siempre. ¿Desde dónde llamas? Te estoy llamando desde Chía. Desde Chía, y repíteme tu nombre, mi amor. Javier. Javier, te voy a dejar con Judith para que le hagas tu pregunta, ¿ok? Ok, ok, gracias. Hola, buenas noches, Javier, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Muy bien, muchas gracias. Me alegro. Dime, Javier, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 29 años. ¿Y qué me quieres preguntar? Mira, lo que pasa es que, pues, en ese momento, pues, tengo una relación estable, pero realmente no me siento bien con la persona que soy. Entonces, a ver si tú me podrías ayudar. A ver, dime una cosa, ¿cómo se llama esta persona, Javier? Eh, ella se llama... ¿Perdón? Gracie. Gracie. Gracie, ¿cuántos años tiene? Eh, ella tiene 30. Vamos a ver. Javier, pero fíjate una cosa, tú no estás enamorado de esta chica. Yo te veo que te sientes como comprometido con esta chica, pero yo no te veo enamorado. A lo mejor en un momento estuviste enamorado, pero ahora no. O sea, yo te veo incluso, corrígeme si me estoy equivocando, pero las cosas a nivel sexual en estos momentos, ¿cómo están funcionando entre ustedes? Es muy cierto. ¿Perdón? Sí, es muy cierto. Sí, lo que me dices es muy cierto. Pero ábrete conmigo, no te bloquees. No te bloquees, dime. ¿Qué está pasando? Porque yo te veo a ti que tienes como un sentimiento de compromiso con ella, pero no te veo enamorado. Entonces yo te pregunto, ¿qué sentimiento sientes tú en estos momentos por ella? Pues realmente, como me lo acabas de describir, pues al principio sí estaba enamorado. Yo ahorita pues no. No, no. Ahora, yo veo que en estos momentos ella, yo pienso que ella a lo mejor a nivel sexual, corrígeme si me estoy equivocando, pero yo te veo que las cosas también por esa parte empezaron como a funcionar un poco mal. A lo mejor ella es muy fría, ella a lo mejor no te complacía, pero yo veo que ahí también hay un bloqueo. Si no quieres saber, vale, perfecto, yo lo entiendo. Sencillamente que me está saliendo y yo te lo tenía que decir. Fíjate una cosa, cariño, tú cada vez te estás alejando más de esta chica, porque yo veo que te estás como alejando poco a poco. Pero te digo más, si no ha aparecido otra persona en tu vida que te gusta muchísimo, si no ha aparecido, está a punto de aparecer. Y esa va a ser la gota que va a derramar el vaso, porque esta relación tiene fecha de caducidad, ¿vale? Esta relación tarde o temprano terminará. Ahora, lo que yo no entiendo es tu pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres saber de esta relación? Si se va a terminar o te vas a volver a enamorar de la chica o sencillamente si esta relación se va a romper. ¿Qué era lo que tú querías saber? Exacto, quería saber qué iba a pasar a futuro. Si de pronto existía la posibilidad de que pues siguiéramos o realmente es mejor dejar así la situación y terminar con la relación. Esta relación se rompe, cariño. Esta relación se rompe. Porque es que sencillamente tú te estás obligando, ¿vale? Te estás como presionando a tener que mantener la relación, pero tú no estás allí por gusto y placer. Es que no te sientes, ¿vale? Te sientes bien con la chica porque la chica no es mala. Tenemos que empezar por eso que la chica es una buena chica. Pero realmente yo no te veo a ti, la quieres, pero no la amas. No estás enamorado, ¿vale? Entonces esta relación se romperá. Y te digo más, se romperá porque aparecerá alguien. Yo la veo muy próxima. Si esta persona no ha aparecido en tu vida, está a punto de aparecer. Es una mujer que te va a marcar un antes y un después en tu vida sentimental. Dime una cosa, ¿esta mujer no ha aparecido todavía? La verdad, sí, yo creo que ya apareció. Es que yo sé, por eso te estoy pinchando la lengua para que largues, cariño. Yo sé que ya apareció. Esta relación terminará. Tarde o temprano terminará. Tú le estás dando larga, pero sencillamente esto es como dice tu paisano Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. ¿Vale? Ok, muchas gracias, tú eres muy amable. Gracias a ti, feliz noche. Que la Diosa Fortuna te acompañe. Hasta luego. Juli, yo te pedí que guardaras el acuario para el final porque yo soy acuario y quiero saber qué pasa mañana porque tengo un día súper importante, Juli. ¿Qué depara acuario para el día de mañana? Y acá la tengo. Dímelo a todos. Mira, el ángel de la fe, el ángel de la fe muestra que es un tiempo muy benéfico para ti frente a respuestas en el ámbito laboral, en el ámbito material. Es un tiempo muy positivo para ti. El color que en este momento es positivo es el color azul celeste, el número es el número uno. Ok, o sea, mañana me he visto azul y me va a ir bien en el trabajo. Perfecto, lo tengo clarísimo. Muy bien. Estamos hablando esta noche de las runas. Ya hemos ido descifrando un poquito de dónde viene, cómo se usa, en la actualidad quién la usa. Pero tenemos otra llamada al aire en este momento. A ver. Hola, hola, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Patricia. Nena, te voy a dejar con Judith para que le hagas tu pregunta, ¿ok? Ok. Hola Patricia, buenas noches, bienvenida. Dime, ¿cuántos años tienes? Buenas noches, tengo 24. ¿Y tu signo zodiacal? Aries. Dime, ¿qué quieres saber? Pues mira, lo que pasa es que yo llevo dos años de relación con mi novio, pero yo me empezó a ajustar el papá de mi novio. Estamos saliendo y yo quería saber si eso tiene futuro, qué hacer, si lo dejo o no. Mira, me has dejado de piedra, porque pensé que me ibas a salir con cualquier cosa menos con el papá de tu novio. Ay, yo tuve muchos novios, pero yo nunca me enamoré de mi suegro. De verdad que debe ser emocionante, pero bueno. Yo te voy a preguntar una cosa directamente, ¿vale? Ok. Tú estás teniendo relaciones sexuales con los dos, ¿vale? Porque tú ya empezaste a salir con el Señor, ¿vale? Ok. Pero dime una cosa, ¿tú te estás cuidando a nivel de no tener embarazo? Pues con mi novio yo sí me cuido, pero con el papá no. ¿Pero por qué, hija mía? ¿Ah? ¿Por qué? No, pues como cuando siempre vamos a estar es como, es muy rápido, por lo que no tenemos mucho tiempo, entonces pues no hemos tenido así como... O sea, un rapidito, escondidito ya. Ay, qué emocionante, mira que se me está haciendo la boca agua. Bueno, fíjate una cosa, hija mía, mire, cuídese, porque la primera runa con la que usted abre es vercano, y esta es la runa del embarazo, ¿vale? Yo no te voy a decir que en estos momentos estás embarazada, porque tendría que hacerte una tirada más extensa, pero tienes la carta de la fertilidad muy cerca, así que cuídate. Yo te digo una cosa, yo veo que la relación con este Señor va viento en popa, lo que pasa es que este Señor te está absorbiendo mucho, ¿vale? Te está absorbiendo mucho, así que mucho cuidado, porque no te conviene que de momento esto se sepa, pero la relación con el papá va viento en popa. Así que querida amiga, te tengo que dejar, porque el programa llega a su fin, pero bueno, un beso muy fuerte y que la Diosa Fortuna te acompañe. Feliz noche, hasta luego. Ok, sí, sí. Chao. Ay, 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 complicada esa situación, nena. Fíjate bien qué es lo que realmente quieres, porque aquí te pueden decir misa, pero si tú no quieres hacer la misa, tú verás. Bueno, la decisión siempre está en nuestras manos, lamentablemente se nos fue el programa, mis niñas, ¿cómo cerramos ya este tema? Estuvimos hablando de las runas para despedirnos esta noche. Bueno, y a colación de la última llamada, yo te tengo que decir que yo pienso que la vida es un rosario de decisiones que te van llevando de un lado a otro. Así que si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres que tu vida camine y vaya por donde tú quieres que vaya, decide, toma decisiones. Bueno, yo te tengo que decir algo que he tenido entre ceja y ceja durante todo el programa. Todas las cosas provienen de Dios. Su poder no tiene límites y su sabiduría es eterna. Gracias a Xiomara Pérez por las prendas de la noche de hoy y, por supuesto, Anguria y Cocher por el vestuario. Feliz noche, se les quiere mucho. Yo soy Karina Maya. Mil bendiciones, buena vibra, buena energía para todos. Descansen hasta una próxima edición. Chao, chao. Chao, chao.